En el día de la fecha, hoy se confirmó que nosotros vamos en consenso federal junto a Lavagna y Urtubey. Sí, justamente la IBR en este caso se va a ver representada en esta lista de consenso federal donde venimos trabajando ya desde el año pasado en esta línea política. ¿Por qué se basa esta decisión de ir a nivel nacional con Lavagna y con Urtubey? Estuvimos analizando varias propuestas. Nosotros primero queríamos fortalecernos como grupo, como Integración Vecinalista Rosaleña y después escuchamos varias propuestas y esta fue la que más nos atrajo de acuerdo al alineamiento político que tiene esta agrupación. No nos olvidemos que acá lo que siempre vamos a buscar es el bienestar del ciudadano puntaltense y siguiendo con los ideales de la IBR. ¿Cómo se llega a este consenso teniendo en cuenta que en el día de ayer se termina de confirmar la otra lista que se presentó también bajo el sello de consenso federal? Bueno, en ese sentido es bueno aclarar que este grupo de dirigentes vecinalistas que encabezamos la renovación de un partido que ha cumplido 22 años, viene trabajando de manera ordenada, junta, y ustedes cuando después vean, conozcan los nombres, se darán cuenta que es un consenso del vecinalismo para una nueva etapa que iniciamos, nosotros nos fijamos en el trabajo que venimos realizando nosotros. Realmente desde el año pasado que tuve contacto con la gente de Juan Manuel Urtubey y al principio del año con Roberto Lavagna, llevamos un acuerdo que era la ideología política que más nos representaba porque creemos que en Rosales, en Conor Rosales, no hay que elegir o un lado o el otro, Macri o Cristina, queremos hacer la vía y esa vía alternativa queremos que sea consenso federal y que en Rosales el vecinalismo representa ese consenso que nos hace falta a los rosaleños. Nos enteramos desde ya, vía mediática y más que se presenta otra lista, bienvenido sea, es la democracia, nosotros seguimos trabajando con nuestro sector, con nuestros interlocutores de Lavagna y Urtubey y bueno, seguiremos trabajando en ese camino, llegado el momento se definirán unas internas, pero en ese sentido seguimos nuestro caminito ordenado que lo venimos haciendo ya desde el año pasado y más fuerte desde el principio del año. Es decir, que ustedes comenzaron el diálogo cuando todavía estaba conformado alternativa federal. Sí, sí, porque por eso te lo digo que estos dos dirigentes, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna, después confluyeron en un mismo camino, pero por suerte tuvimos comunicación constante con ambos, por ambos sectores de diferencia, que encima después se juntaron, bueno, normalmente nos vino muy bien. ¿Qué va a pasar con el sello de la IBR? La IBR va a seguir estando como espacio político, de hecho nosotros nos hemos incorporado a este espacio político que es Alianza Consenso Federal, pero sin dejar de lado nuestro espacio político de la IBR. Las circunstancias se han dado de modo tal, porque todo esto se ha ido atrasando a través del tiempo, a través de las negociaciones, como decía acá el concejal y candidato a concejal Sari Gelos, nosotros lo que planteamos es, nunca quisimos ocupar un lugar resignando nuestros principios. Y coincidimos con Lavagna y con Urtubey en este caso, que es el espacio donde no querían ir ni a un lado ni del otro de la grieta, sino que fueron firmes sus convicciones. Esto hizo que decidiéramos nosotros participar con este espacio de una manera plena y como bloque, como partido, nos sumamos a ese espacio. Es decir, no vamos a perder la identidad como partido vecinalista, pero sí ahora y en esta circunstancia dentro de un espacio mucho más general, que es el espacio de Alianza Federal, que el partido lo dice, ¿no? Federal significa la distribución del poder y nosotros, a través de nuestra comunidad rosaleña, vamos a mantener nuestros principios en este espacio que sin lugar a duda vamos a tratar, vamos a recuperar el espacio político que hemos perdido y que tuvimos protagonismo mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo está conformado la lista? La lista, bueno, en este caso estaría conformado, en mi caso, como precandidato a intendente. Acá quien me acompaña Sari Gelos como primer concejal, como segunda Liliana Pereira Huertas, como tercero Sergio Ripoll, cuarto la profesora Luciana Díaz, quinto el profesor Gustavo Géling, sexto Liliana Lepen, y como consejeros escolares, acá quien me acompaña, Gregorio Luna y Turres, la profesora Carla Márquez y el profesor Ariel Ramírez. Una lista netamente vecinalista. Netamente vecinalista. En estos tiempos donde la gente se cambia de partido como de camiseta, me parece a mí que lo ideal es haber mantenido la ideología nuestra como vecinalista. Nosotros ingresamos a este partido y seguimos estando en este partido. En el caso de los tres tuvimos llamados permanentes de otros espacios políticos, nos ofrecieron todo, lo mejor, y siempre nosotros privilegiamos este grupo, que se representa en nosotros tres, pero más adelante vamos a compartirlo con todos los que integramos el partido. Somos fieles a nuestros principios. Hubo comunicaciones el sábado que dejaban trascender de que la lista que encabeza Vital Orioli había mantenido comunicaciones con ustedes para tratar de que armar una lista en conjunto. ¿Es así? Nosotros hablamos con varias personas, antiguos dirigentes, personas también que están en esa lista para tratar de armar una lista que nos representara como en consenso federal. Nosotros pensamos ahora que nos preocupamos en lo que trabajamos nosotros y el ideal que tenemos nosotros, nuestros proyectos. ¿No sabemos si vamos a ir a las PASO? Probablemente sí, probablemente no. Estamos en democracia y si hay que ir a las PASO, lo haremos como corresponde.